Música Baile, quiero que te entreguen muy sexy y suave Que ya no aguanto y delirando estoy, nena Sigue con tu cuerpo tan sensual Quiero ser tuerno de tus besos, tu mirar Vamos a pelear Quítate la ropa que ya tuve con clama en tu hermosa figura De eso no hay duda, bien preciosura Vas a sentir que te acercas, completa la locura Yo quiero que te sueltes como nunca Este es el momento de que agite tu cintura Y te motive por lo tengo, nena chula Llegó la hora de que te me pongas ruda Quiero sentirte suelta y segura Sigue y escúchame que esto no se acaba Tú quieres ser mi gata y llegar a mi cama Sé que esa emoción no se nota en tu cara Ya llegamos, se me apoya a pagar Baile, quiero que te entreguen muy sexy y suave Que ya no aguanto y delirando estoy, nena Sigue con tu cuerpo tan sensual Quiero ser tuerno de tus besos, tu mirar Vamos a pelear Vamos a pelear, vamos a pelear Música 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 Música